No puedo hacerlo sin Yaman, no puedo vivir sin Yaman, no puedo vivir. No puedo vivir sin él, no puedo hacerlo, no puedo vivir sin Yaman. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo y no podré. Tengo mucha suerte. Me despierto todos los días mirando tu belleza. Cada día haces que me vuelva a enamorar de ti. No me sonrojes. ¿Por qué ella sigue aquí? Voy a morir si ese idiota no se va. ¡Ella merece morir! ¿Pero qué haces? Van a subir a buscarnos. Este es nuestro momento. ¿Es tan importante el desayuno? ¿Más que esto? Hola queridos espectadores. Saludos a todos desde el nuevo episodio de la serie Legacy. En el nuevo episodio de la serie nos estará esperando un episodio donde sentiremos el amor de Yaman y Seher en nuestros huesos. Yaman pasará momentos agradables con su esposa. Suhal, que los observa desde lejos, nunca podrá soportarlo y pensará que no puede prescindir de Yaman. Cuando Suhal se dé cuenta de que no podrá reunirse con Yaman, querrá tomar medicamentos. Sin embargo, tomará una decisión repentina de que necesita vivir y tendrá la intención de hacerle pasar un mal rato a Seher buscando una manera de alejarla de la mansión. Suhal jurará eliminar a Seher a toda costa y soñará con ello toda la noche. Cuando Yaman se despierte por la mañana, quedará encantado con la belleza de su esposa y dirá que tiene mucha suerte de tenerla. Aunque Seher se pone el pelo en un moño, Yaman le abre el pelo y dice que es más hermosa de esta manera. Seher se sentirá culpable porque su marido no fue a la reunión por la noche y dudará incluso en decirlo. Pero Yaman dirá que los momentos más importantes de la vida son los que pasa con sus seres queridos. Cuando Yaman está a punto de acercarse a su esposa, Seher de repente se aleja y se acerca a la puerta, diciendo que necesitan bajar a desayunar. Pero Yaman cerrará la puerta y tomará a Seher bajo sus brazos. Seher estará preocupado de que lo atrapen y le reprochará a Yaman. Yaman dirá que no puede dejar a su esposa ni un minuto y que no quiere desayunar. Mientras Yaman sueña así, Nedim lo llamará y lo invitará a la empresa con urgencia porque no fue a la reunión. Yusuf vendrá a invitar a su tío y a su tía a desayunar y no puede evitar avergonzarlos. Suhal no podrá dormir en toda la noche. Sus ojos estarán hinchados de tanto llorar. Suhal seguirá llorando, diciendo que se merece a Yaman y confesará que ella trajo el fin de su hermana. Suhal se recuperará e irá a desayunar fuerte para recuperar a Yaman. Duygu irá a primera hora de la mañana a la comisaría y cerrará los expedientes. Cuando Volkan llegue a la comisaría, notará el estado de Duygu y preguntará qué pasó. Duygu dirá que tienen muy poco tiempo para encontrar la ubicación de Yasemin y que Ali no se ha rendido con el expediente. Aunque Volkan quiere poner a Ali en su lugar, Duygu no lo permitirá. Yaman y Seher seguirán acercándose durante el desayuno. Suhal los mirará con celos y hará comentarios para interrumpir los momentos felices de Yaman y Seher. Suhal le agradecerá su nuevo hogar, pero se dará cuenta de que nunca abandonará a Yaman. Nedim seguirá acosando a Yaman. Yaman colgará el teléfono enojado y se volverá hacia su esposa, y le dirá que preparará un plan para que estén solos. ¿Cuánto tiempo crees que durará la felicidad de Seher y Yaman? Puedes escribir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios. Adiós. Adiós. Adiós.